En un entorno económico tan cambiante, a veces tengo la sensación de que las empresas corremos como pollos descabezados, sin rumbo fijo, sin saber muy bien a dónde vamos. Recuerdo que antes de 2007 las empresas elaboraban voluminosos planes estratégicos a 4 o 5 años vista para marcar la hoja de ruta en ese periodo. Y lo curioso es que casi siempre se cumplían porque la economía era bastante previsible, al menos en España. Ahora nadie en su sano juicio elabora un plan estratégico a 4 años porque no sabemos lo que va a ocurrir pasado mañana. Lo malo de esto es que perdemos la perspectiva a largo plazo, tendemos a la improvisación y despistamos a nuestros empleados que no saben cuál es el verdadero rumbo de la empresa. Y eso es un error como escuché recientemente al presidente de una compañía, quien para demostrarlo narró la siguiente escena. Un hombre se encuentra a dos picapedreros y les pregunta ¿qué hacéis? El primero le dice ¿es obvio, picar piedras? Y el segundo le contesta ¿yo, señor, estoy construyendo una catedral?